Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, les habla Marcelo Garzón de nuevo y hoy vamos a aprender a solucionar un problema que surgió en Word y lo quiero compartir con todos ustedes vamos al computador bueno muy bien, el problema es el siguiente cuando voy a abrir un archivo de Word me aparece este error Word detectó un error al intentar abrir el archivo pruebe lo siguiente, compruebe los permisos del documento o la unidad asegúrese de que hay suficiente memoria y espacio en el disco abra el archivo en el convertidor y recuperación de text le doy a aceptar y no me deja abrir mi hoja de vida por ejemplo vamos a hacer algo rápido y sencillo voy a darle clic derecho al archivo y lo voy a dar en edición cuando yo le doy en editar me deja abrir el archivo y me lo deja editar también pero yo necesito que todos los archivos en todo mi computador puedan funcionar si yo por ejemplo voy a otra parte o a otra carpeta por ejemplo en descargas y está la misma hoja de vida y le voy a dar abrir tampoco me la abro entonces vamos a buscar una solución para este problema lo primero que vamos a hacer es abrir un archivo de Word en blanco o el mismo archivo que tiene el problema vamos a darle en aceptar y nos vamos a dirigir acá a la opción donde dice archivo la primera opción en esta parte de acá vamos a ir a la última opción que dice opciones después vamos a ir a centro de confianza en centro de confianza vamos a ir a configuración del centro de confianza acá vamos a ir a la segunda opción que dice ubicaciones de confianza como vemos aquí tenemos predeterminadas tres opciones pero nosotros vamos a agregar unas nuevas ubicaciones para que pueda abrir todos los archivos en cualquier ubicación si por ejemplo vamos a darle el permiso en donde tengo yo la hoja de vida que es el escritorio simplemente vamos a dar en agregar ubicación vamos a darle en examinar y voy a seleccionar en el menú del lado izquierdo escritorio le voy a dar a aceptar y ya todas las hojas de Word que se encuentren en el escritorio ya las puedo abrir le voy a dar en aceptar aceptar cierro cierro este archivo de Word y me voy al escritorio a ver si ya la puedo abrir le doy en abrir y ya puedo abrir la hoja de vida sin ningún problema pero que pasa con las otras carpetas nosotros tenemos que volver a abrir todas las carpetas por ejemplo esta que se encuentra en las descargas sigue con el mismo problema entonces para solucionar universalmente esto vamos a seleccionar mejor todos los discos duros que tenemos en el computador vamos a archivo damos opciones vamos a ir a la última opción que dice centro de confianza configuración del centro de confianza y ubicaciones de confianza entonces para seleccionar una ubicación más universal vamos a ir aquí agregar una nueva ubicación vamos a darle en examinar y en este menú del lado izquierdo vamos a seleccionar el disco C ¿por qué? porque el disco C contiene lo que son descargas documentos, escritorio, imágenes y música también los videos entonces ahí estamos abarcando muchas más carpetas le vamos a dar en aceptar y le damos en aceptar vamos a seleccionar otro disco que tengo yo en mi computador vamos a darle en examinar y selecciono también el de música le doy en aceptar y le doy en aceptar también voy a agregar el otro disco duro porque yo tengo aquí varios discos duros y voy a seleccionar el otro que dice documentos porque yo tengo varios discos duros en mi computadora le doy en aceptar y le voy a dar agregar otra para agregar otro disco duro le doy en programas y por último voy a darle en mi último disco duro que yo tengo examinar y le doy en youtube esos son los discos duros que yo tengo donde guardo todos mis documentos así ya abarco todas las carpetas que tengo en mi computadora y así soluciono este problema tan molesto que es que no me deja abrir ningún archivo de Word entonces vamos a mirar si ya podemos solucionar el problema en todas las carpetas que tiene mi computador si yo me voy a descargas y abro la hoja de vida si yo me voy a la opción de descargas y abro la hoja de vida ya la puedo abrir normalmente si me voy por ejemplo a documentos o al escritorio ya tengo acá la hoja de vida y la puedo abrir normalmente bien amigos hasta aquí este video tutorial espero que les haya sido de gran utilidad no olviden visitar mi canal suscribirse activar la campanita y dar like a este video y también lo pueden compartir con otras personas que de pronto crean ustedes que les puede ser de gran utilidad recuerden que les habló Marcelo Garzón que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial hasta siempre hasta siempre ¡Gracias!